Muy buenas a todos, que tal? Aquí Jacobo y bueno, bueno, os traigo un nuevo vídeo, os traigo por aquí lo que viene siendo la próxima fusión Empezará el 12 de enero, va de jueves 12 de enero, será fusión de trozos, ya sabéis que normalmente suelen ser un poquito más facilitas Aunque yo creo que estas van a poner difícil, tiene pintaza el bicho Y bueno, antes de entrar un poquito al detalle con este pedazo de campeón, Pizion, Faizion o no sé como lo podremos llamar Depende si hemos dado un poquito un acento inglés o qué, pero bueno, es lo que hay A ver, os quería comentar un poquito alguna cosa con el vídeo de ayer, lo siento mucho por mi parte Yo que sé, ya tanto clan versus clan, tantas horas de raid, tantas cuentas, me estoy volviendo loco Lo siento mucho, ayer analizé el campeón y no sé por qué, se me fue la cabeza y pensaba que era pasiva Por más que la leí, que cuando un enemigo la atacaba, ¿no? al campeón este Con el quemar se curaba un 25% de su vida máxima No sé por qué pude llegar a pensar eso, porque, o sea, es que el caso me volví eufórico O sea, yo pensé, este se os ha ido completamente a las manos Claro, por un lado yo llegué a pensar, es que puede ser, porque nos vendieron en la noticia Que iba a ser un campeón poderosísimo y era tremenda basura Que dije, bueno, por algún lado tiene que compensar, ¿no? Pero no, no compensa Creo que la valoración del campeón aún así, que digo, es bastante acertada Y lo que comento respecto a la pasiva puede ser interesante seguir poniendo un guardián Y que, aunque no se cure un 25% de su vida máxima, se cure un 25% del daño que recibe Sigue siendo algo que es muy justito, es muy pocho Pero para poner un guardián, pausar en la hidra, alguna cosa de ese estilo Creo que sigue, seguiría siendo viable Aún así el campeón, bueno, no cambia la perspectiva que tengo de él Ya dije que me parecía bastante mediocre La pasiva me parecía muy buena, pero ya ni siquiera lo es Le tendrían que haber cambiado un poquito alguna otra cosa Pero bueno, ya si queréis veros el vídeo, tampoco vamos a profundizar más Por mi parte, lo siento mucho También es que ya estaba en stream cuando me di cuenta Ya había subido el vídeo, no se puede editar ya nada No se puede hacer nada más allá de borrar o volver a subir No podía subir en ese momento, entonces ya me eché un poco para atrás Lo siento mucho Lo que tenemos por aquí hoy es Pizion, ¿vale? Si queréis comentaros un poquito lo del programa de puntos de Playroom Antes de entrar en detalle con esto Ya habéis visto que ha salido De hecho, me acaba de salir esto por aquí ¿Vale? Vamos a ponerlo así Nos regalan 50 puntitos ¡Guau! De locos Con esto no hacemos nada Pero bueno Como habéis visto, tenemos Si venimos aquí, lo que viene siendo el programa de puntos ¿Vale? Como anécdota Me ha hecho mucha gracia Ya sabéis, esta gente está loca Yo lo que pasa en este juego, de verdad Me asombra, me abruma No sé cómo expresarlo Pero la gente está completamente loca Bueno Yo no sabía nada Y creo que lo he clavado bastante Un poco con lo que Con lo que dijeron que iba a ser Me imaginaba algo así exactamente Algo como Lo que viene siendo de los referidos Una línea de este estilo Os dije que sería algo como lineal Que a lo mejor nos dejaban elegir Un poco hacia dónde íbamos O lo que sea Pero no Ni siquiera nos dejan elegir nada Esto es lo que hay Una vez que completemos todo Algo así como progreso También, ¿no? Como progreso Como los referidos Completamos todo Nos dan el campeón Por aquí Luego pues nos dan Tonterías Esto sí que Bueno Esos recursos Simplemente, ¿no? Y una vez que hemos llegado hasta aquí Pues aquí sí que nos dan la extensión Y nos pueden dar Pues alguna cosita más Creo que no Ascenderlo, ¿no? Y poco más Alguna piedra Y tal Bueno La anécdota Lo que me ha parecido Súper curioso O lo que yo ya alucino Han calculado más o menos Que el precio de esto, ¿vale? Completarlo Son unos 14.000 dólares ¿Vale? 13.000 y pico 14.000 dólares Bueno Pues como habéis visto Se vende ¿Vale? Bueno, ahora todo lo que compres En la tienda Pues tiene puntos Aparte de eso Pues los puntos Se pueden conseguir Como decían En el Daily Dogging Debería haber torneos y eventos Aunque ahora mismo No hay ninguno activo Quizá los vayan metiendo A ver cuántos puntos dan Y aquí debería haber también Yo imagino que esto Como ya reseteo anoche Pues no lo han metido Esta noche Debería salir algo Imagino No lo sé ¿Vale? Mi suposición Entonces bueno De aquí más o menos Es donde se consiguen Dos puntos Y como la anécdota Que os digo Unos 14.000 dólares Pues lo primero Que han preguntado Es ¿Qué pasa Si alguien ya Completa esto? ¿O qué pasa Cuando se completa Todo esto? ¿Vale? Y han preguntado Eso Han respondido En el Discord De creados de contenido Que se Reemplazaría Por otro tipo De recompensas ¿Vale? Pues la siguiente Pregunta que han hecho Es ¿Vale? Si lo compro hoy Todo Si me gasto Los 14.000 dólares Y completo todo hoy ¿Me salen ya Recompensas? O sea ¿Ya me salen Las nuevas recompensas ¿Me las remontadas? ¿O todavía no? O sea Bueno Está Está divertida la cosa Supongo Así que bueno Que lo sepáis también Ya que nos lo han dicho Si alguien lo quiere Completar O si lo completamos En no sé cuántos años Entero Pues que Bueno La gente free to play Me refiero O muy low spender Pues que Nos darán más cosas ¿Vale? Entonces bueno Eso es un poquito Lo que tenemos por aquí La corrección De mi error de ayer Y sin más detalle Vamos a entrar A lo que viene siendo Comentar el campeón ¿Vale? Os pongo esto por aquí Para que sea más grande Y se vea mejor Vale Tenemos Legendario De PPB Lagartos ¿Vale? De fuerza Y support Los support suelen tener Buenos stats bases No sabemos nada más Habrá que ver Qué stats bases tiene Pero a mí me ha gustado Mucho el campeón Y me parece muy interesante Vamos a entrar un poquito En profundidad A lo que nos pueda aportar Dónde lo podemos usar Qué podemos hacer con él Y un poquito A ver si Predicciones De dónde se usará Y esa cosa ¿Vale? Tiene un básico Que es Un doble golpe Ataca un enemigo Dos veces Y cura al aliado Que menos vida Tenga un 5% De la vida máxima De este campeón ¿Vale? Es decir De Python ¿Vale? Después de cada golpe ¿Qué es lo bueno de esto? Que son dos golpes Es decir Imagínate que tienes Dos aliados Pues a muy poquita vida Que están a punto de morir Pues en el primer golpe Pues curará uno Se levantará más vida Que el otro Y luego curará al otro Esto puede ser bueno O puede ser malo Lo equilibras más Pero los curas menos a los dos No lo sé Es un 5% Y con libros es cada un 20 Recordar que este 20 Se aplicaría al 5 base No sería un 25 ¿Vale? Esto ya creo que ha quedado claro Pero hay mucha gente Que está empezando lo que sea Y se equivoca Todo ese tipo de cosas De escudos Curas Incluso con las pasivas Con la maestría Bueno, con las pasivas también Generalmente Pues este tipo de números Van sobre el base Es decir Un 20% de 5 Sería un 1 Por lo que curaría un 6% ¿Vale? Luego tiene Bueno El básico es bastante simplón Pero creo que es bastante decente Por lo general El A2 ¿Vale? Remueve todos los debufos De todos los aliados Cura Los cura A un 10% De la subida máxima Y cura un adicional Del 5% De la subida máxima Entiendo que aquí De la subida máxima Se refiere A cada campeón La vida máxima De cada campeón Porque arriba Dicia de este campeón ¿Vale? Entonces El A2 debe ser De cada campeón Que es curado Una vez que remueva Sus debufos ¿Ok? Entonces cura Un 5 adicional Por cada debufo Que ha sido eliminado De esta manera Y también mete un bloquear De debufos Durante dos turnos ¿Vale? Esto tendría un cooldown De 3 Y escala Un 20% Más de curación ¿Vale? Aquí me gustaría Comentar Me gustaría Hacer un poquito Una Una vuelta al pasado Los que estáis jugando Mucho tiempo La fusión De Brogni Por ejemplo Lo que más me gustó A mí De la fusión De Brogni Hace muchísimo tiempo Ya cuando salió Fue el bloquear De debufos En aquel entonces Al menos ¿Vale? Al menos en aquel entonces Porque personajes Que metiesen Bloquear debufos Los había contados En el juego Contadísimos De hecho a día de hoy Todavía siguen Bastante contados Aunque Han ido metiendo Bastantes Y también personajes Que limpian Pero hay poquitos Personajes en el juego Que sean capaces De limpiar De debufos Y de que sean capaces De meter Un bloquear De debufos A la vez La mayoría Diría que son Voids Legendarios Seguramente Habrá alguna excepción Hay excepciones Cada cuatro turnos Por ejemplo El otro de lagartos Es Canis Creo que se llama Escafis Algo así Y eso Entonces bueno Nos lo dan gratis Entre comillas Ya sabéis Es una fusión Fusión de trozos Un poquito más sencilla Pero bueno Me parece muy interesante Creo que esta habilidad Es de lo mejorcito Que hay en el juego De los mejores buffos Que podemos tener Cada tres turnos Durante dos Y aparte Con un limpiar Entonces bueno Como os digo Bronny en ese entonces A mi me encantó Y esto da Muchísima versatilidad A la hora de montar Una composición De voz de clan Si que es verdad Que cada vez es más fácil Hacer una inmortal Pero Habrá mucha gente Que le ayude Muchísimo A lo mejor A dar el salto A super pesadilla Gracias a que Podrá escuadrar El bloquear de buffos Cada tres turnos Y tiene una pasión Interesante Que ahora veremos También es verdad Que Llevamos un año Muy bueno Tío Ha salido Muchísimo Bueno El año pasado Más que este año El año pasado Han sacado fusiones Increíbles Y los campeones Que han dado gratis De Diana De Esqueleto Gratis Me parecen buenísimos Por parte de fusiones Teníamos a Uco Teníamos a Hedicat Teníamos a A lo que viene siendo El Dren También me pareció buenísimo Incluso Vivalpa La Hidra Puede ser decente Muy bien Se han portado Empezamos el año Con otro pedazo De campeón Que nos Que nos dejan fusionar Y veremos a ver Como sigue el año Cada vez Si que parece Que van metiendo Campeones más útiles Y bueno Este A2 A mi me parece Muy muy bueno Luego La A3 Tenemos por aquí Que revive a todos A todos aliados Muertos Con un 50% De la vida Y un 50% De la barra de turno Entonces Pone un fortalecer A todos aliados Por dos turnos Vale Esto Imagino No nos han especificado nada No nos han dicho No nos si será como Uco Ya sabéis que Uco Por lo menos Era capaz de tirar El A3 Y muchos campeones Hay uno u otro más Cursada por ejemplo Puede tirar suavidad Y revivir Sin revivir Por poner los bufos que pone No sé si será el caso No nos han dicho nada No nos lo han especificado También es que nadie lo ha preguntado Se me ha venido a mí a la cabeza Ahora mismo Imagino que no Porque empieza diciendo Que revive Pero no tengo ni idea No sé si podrá tirar habilidad Por tirar Fortalecer Aunque no revive a nadie O no No lo sé Entonces bueno Aún así sigue siendo Un revivir Cada cuatro turnos Con el 50% de vida El 50% De barra de turno Y un 25% de fortalecer ¿Vale? Bastante bastante bueno Muy muy decente Y revivir en área ¿Ok? Y luego La pasiva tiene que Los aliados Reciben un 5% De menos de daño De las habilidades Por cada bufo Que tengan Esta queda hasta un 25% ¿Vale? Si os fijáis Es un poquito Parecida a Liditu En ese sentido Tiene muchas similitudes Ahora ya que hemos visto El campeón por completo Bueno Podríamos terminar de decir Que incrementa las resistencias Tiene un aura ¿No? Incrementa las resistencias En todos los sitios Por 60 Vale La pasiva de Liditu Mitiga 25% De daño De base De todas las áreas Es tochísimo Por eso Liditu es tan buena Entre otras cosas O sea Si entramos un poquito En detalle ¿Por qué Liditu es tan buena? Podríamos decir Bueno No es solamente Por el revivir Por el bloquear de bufos Y por el velo Que también Si no por la pasiva Sobre todo Como ya sabéis Una vez que tienes Una cuenta Muy bastante decente O que puedes llegar A unos números Bastante altos Hay un problema En el juego En ese sentido La mitigación de daño Se hace muy complicada ¿Vale? Os voy a poner por aquí Una cosita Que imagino que La mayoría sabréis Aunque muchos no Porque estaréis empezando A lo mejor O lo que sea Bueno Vamos a entrar Un poquito en detalle A esto Muy brevemente Y esto significa La mitigación de daño Por la defensa ¿Vale? Este gráfico Como veis Pues Es bastante Es bastante Lineal Al final Pero al principio Pues es bastante Se va mitigando Bastante daño ¿Vale? Entonces claro Cuanta más defensa Tengas Llega un punto En el que tu mitigación De daño Es nula Es lineal Entonces Y cuando no tienes Absolutamente nada de defensa Pues con muy poquita cosa Empiezas a mitigar ¿Vale? ¿Cómo se interpreta esto? Pues estos números Por aquí Que tenemos Es la defensa Y esto es El daño Que estaríamos recibiendo ¿Vale? Por ejemplo Vemos que donde Ya se empieza a estabilizar Y ya empieza A no merecer La pena Sacar tanta defensa Pues serían Tres valores De 2600 Que recibiríamos Un 30% De daño Y mitigaríamos Un 70 Y 4240 Que mitigaríamos Un 80% De daño Y recibiríamos 20 ¿Vale? Normalmente A menudo Suelo tener Mucha gente Que tiene cuentazas Bueno Mucha gente no Pero me ha pasado Alguna vez Que viene gente Que lleva jugando Un año Más de un año Y veo Muchísimas veces Este error Cuentas Bastante De late game Incluso alguna De end game No sé si ya Tanto llegaríamos Que al final Tienen muchos campeones Con 5000 Con 6000 De defensa Y con 35000 45000 De vida Y vienen Y me dicen No me puedo pasar Adon Tower ¿Qué me pasa? Y les ves Unas cuentazas ¿No? Pues principalmente Suele ser por estos problemas Porque es que Al final Los bichos De Adon Tower Pegan muchísimo Y no te sirve de nada Tener 5000 O 6000 De defensa Si tienes 35000 De vida Porque tu mitigación Con 4000 De defensa Y con 5500 Es casi la misma Entonces Claro El hecho De cambiar Unos guantes Un pecho De defensa Porcentual HP porcentual Hace que Ese daño Puedas O sea Acumules 20 mil Más de vida Y a lo mejor Eso que te ayuda A tanquear Uno o dos golpes Más Cargas Lo que te hace Todo el juego Más fácil Entonces llega Un punto En el que Stackear defensa Acumular defensa No sirve para nada Más allá De que seas Un nuker De defensa Que quieras pegar Mucho por tu stat Principal Que es defensa Que seas Brago Que seas Valkiria Entendéis Que seas personajes Que tengan alguna mecánica Que interaccione Con la defensa O que seas un nuker de defensa Y le quieras poner 6 mil De defensa Con críticos Principalmente Habrá a lo mejor Alguna otra excepción Pero generalmente Es eso Entonces Llega a un punto Que cuando tienes Pues eso Unos 3 mil 4 mil 500 de defensa Que suelen ser Los valores óptimos Lo que buscas es Acumular muchísima vida Pues 60 mil 80 mil De vida Suelen ser valores Decentes En cuentas muy avanzadas Entonces claro Una vez que llegas aquí La mitigación De daño Se vuelve prácticamente Si quieres empezar A mitigar más daño Pasivas únicas Fortalecerse Es un 25% Si es el de buffo O sea Si es el buffo bueno También puede venir Bastante bien Y pues ya es eso Es pasivas Velo incluso Por eso Digitú es tan excepcional También Porque el velo Si imagino Lo sabréis Pero es un 15% De las áreas El velo bueno Y el velo malo Es un 7,5 Entonces claro Digitú es excepcional Porque es La pasiva Te mitiga un 25% Este campeón Es una copia Barata De Digitú Viendo desde la perspectiva De que tiene una pasiva Situacional En el que si conseguimos Acumular 5 buffos En cada personaje Estaríamos igualando Esa pasiva Digitú Nos faltaría el velo Si que es verdad Para mitigar más daño Pero bueno Al final Pues no deja de ser Un personaje gratis Y yo que sé Pues contenido PVE Al menos No nos van a quitar Buffos casi En ningún lado Entonces es fácil Acumularla En la arena Ay 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 Ahí a lo mejor Ya eso es algo Más complicado Además que Ya habéis visto Que Uco Se está poniendo Muy de moda Había gente Que no Que no daba Un duro por Uco Y no se habéis visto En platino Pero es muy muy bueno Veremos a ver Cuando la gente Los ballenos Empiezan a tener Uco 2 Uco 3 Uco 4 Y se empieza a jugar Bastante más Yo creo Que además Ese El bicho De Uco Puede hacer bastante Counter a este personaje Entonces bueno No sé si en arenas Llegará a haber algo de juego Si no llega a haber juego En arenas Pues sí que es verdad Que en cuentas De late o de en game No veremos mucho A este bicho Pero en cuentas Muy de early Cuentas que tengáis A lo mejor Unos mesecitos Y no hayáis pasado Mucho del juego Yo creo que este campeón Es una locura Os va a ayudar A progresar Ese típico campeón Que puede hacer Casi todo el juego O sea es un support Que te cargaría todo Mientras tengas Alguna cosilla Por ahí que lo acompañe Luego En boss de clan Te puede servir bastante Para cuadrar Una super pesadilla Si no tienes inmortal Por lo que hemos dicho antes El bloquear de bufos La pasiva Que puede mitigar Un 25% de daño En boss de clan Es fácil acumular Los 5 de bufos En la hidra Incluso Lo puedes meter Porque es un limpiar Y es un bloquear De bufos Aunque hay que tener cuidado Porque si te roban El bloquear de bufos La liamos ¿Vale? Entonces bueno Habría que llevar Bloquear bufos Y esas cosas Más sea de eso La crista En la crista también Pues este bicho Con un racín Fusionado a daño Se tiene que hacer A crista Casi ellos dos solos ¿No? Metiendo alguna Otra cosilla Por ahí Aunque sea al 50 Seguramente Se lo deban hacer Entonces bueno Eso es un poquito El campeón Si que es muy rollo Litu Litu también revive Cada 4 turnos Lo que pasa que Creo que es el mismo Revive que Litu Pero Litu revive Con 70% de vida Si no recuerdo mal Con 50 barras de turno Igual Y no pone fortalecer Pone curaciones Y el velo malo Claro Fortalecer Mitiga 25 El velo Mitiga 7 y medio Pero no puedes pegar A los personajes Que tengan velo Es distinto ¿No? No sé No sé No sé No sé si en la arena Puede llegar a haber juego El A2 Me parece muy tocho Ya he dicho Pero hay muchos campeones Mucho mejores O con habilidades Muy parecidas En En lo que viene siendo A2 Quizá una defensa Bastante molesta Quizá sinergizándolo Con Ligitu Incluso Con algún set de protección Con la nueva Harima Por ejemplo Harima que mitiga Mucho daño también Con la pasiva Contra los Los mortos Contra los varones Por lo que no Mitiga El daño De reducción De defensa ¿No? O sea Ignorar defensa Quiero decir Entonces no sé Puede ser Alguna defensa Ahí Modesta De ese estilo Que pueda salir Con este campeón No sé No sé si Llegaremos a ver En arenas De muy alto nivel O hay Personajes mejores Ya os digo Que Al final Ligitu Sobre todo Se ve por esa pasiva Esa mitigación extra No sé No sé Si Se puede Llegar a ver Por eso Este campeón Es que Es situacional Es difícil Porque es situacional Como de fácil Es mantener Esos Esos Gufos Pues vamos a ver Si con algún set De protección Alguna cosa Se puede Mantener Bueno gente No me digo más Por aquí tenéis El campeón Yo creo que ya os digo Si tenéis una cuenta De De Erd y Midgame Yo iría por él Sin ninguna duda Es un pedazo De muñeco Ya si tenéis una cuenta Más avanzada Pues entiendo que También vas a por él Porque es una fusión De trozos No debería ser tan difícil Y quién sabe Quién sabe Si al final Pues llegará a haber Mucho más juego Si sacarán algún contenido Más del juego En el que pueda ser Muy interesante No lo sabemos nadie Entonces bueno Por aquí tenemos esto Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos en el siguiente Gente Que vaya todo bien ¡Tauquito!